Muy buenas noches, bienvenidos en este martes 7 de noviembre que ha estado marcado en la UCAM por el solemne acto de apertura del nuevo periodo académico. Es como imaginan el tema que copa este espacio dedicado a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, aunque hay otro asunto que queremos acercarles, en este caso relacionado con la celebración del Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades. No les hacemos esperar más, comenzamos. La UCAM 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 Es al inicio de una jornada de celebración en la sede de la UCAM en Guadalupe, con una eucaristía, arranca el día, en el que la UCAM da la bienvenida institucional al nuevo periodo académico. El oficio religioso, presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, ha dado paso al solemne acto de apertura del curso 2017-2018. La UCAM Vamos a la UCAM, a la que se ha ensumado una amplia representación de la comunidad educativa, ha marcado el comienzo de un día grande para la UCAM. Un momento de especial relevancia para todos los miembros del claustro docente, equipo directivo y trabajadores de la Universidad. Es una cita que cada año la comunidad educativa de la UCAM vive de un modo especial Con motivo de la inauguración oficial del año académico el campus de los Jerónimos ha vuelto a congregar a un amplio número de autoridades religiosas y académicas asistentes a una cita que marca el inicio de un nuevo curso para la institución que celebra su vigésimo primer aniversario 660 alumnos comenzamos, donde está la biblioteca actualmente eran 6 aulas y allí comenzamos, no todo en obra cogimos el convento, el monasterio en ruina, lo rehabilitamos y hoy pues es una maravilla tener un monasterio hecho por los monjes Jerónimos la compañía de Jesús tuvo 107 años como sabéis y el barroco murciano este es único en el mundo el pequeño escorial, que lugar más emblemático para que sea sede de una universidad católica hoy disfrutar de este día, tan importante para nosotros, 21 años la universidad ha graduado ya a más de 50.000 alumnos y bueno pues hoy día la UCAM está haciendo una labor importante por la región de Murcia, está dando a conocer el nombre de Murcia a nivel internacional, a nivel mundial a través de la enseñanza de calidad, a través de la investigación, pero también a través del deporte un día importante para la región de Murcia, un día en el que junto con el presidente de la UCAM don José Luis Mendoza, damos la bienvenida a como él decía casi más de 20.000 alumnos que ya no son futuros, son presentes en la región de Murcia que en esta universidad van a adquirir la formación, los conocimientos y las capacidades necesarias para hacer más grande la región de Murcia, para hacer de esta la mejor tierra del mundo y para dar respuesta a un tejido empresarial de la región de Murcia que ha conseguido que esta región esté liderando la creación de empleo y el crecimiento económico. Palabras del presidente de la comunidad al que José Luis Mendoza ha pedido apoyo para poder acometer los retos que la institución se plantea para poder seguir sirviendo a la sociedad. Y pues podamos hacer los aularios, podamos tener una biblioteca en condiciones, la ciudad deportiva, la residencia, necesitamos mucho espacio de aularios y de departamentos para nuestros profesores y sobre todo que estén en condiciones dignas. Pero confiamos plenamente que las negociaciones que llevamos con don Fernando, con nuestro presidente, son muy favorables y que todo quede resuelto lo antes posible por el bien de nuestros alumnos, por el bien de su familia y por el bien de esta institución. Mensaje recogido por López Miras que ha abogado por un sistema basado en el consenso, en la pluralidad y en la libertad de alumnos y padres para poder escoger el centro en el que poder cursar sus estudios universitarios. Quiero que la región de Murcia tenga pluralidad de ofertas educativas, tenga universidades públicas, universidades privadas, que los alumnos puedan elegir dónde quieren estudiar y que los padres también puedan elegir dónde quieren que sus hijos puedan estudiar y quieran formarse. Y creo que con libertad, cuanto más opciones educativas tengan los murcianos, más grande y más libre será la región de Murcia. También ha alabado el jefe del Ejecutivo murciano la elección por parte de la UCAM del encargado de ofrecer la ponencia inaugural, Juan José González Rivas, así como el papel del organismo al que representa. Gracias al Tribunal Constitucional, gracias a la Constitución, se ha garantizado la unidad de España, se ha garantizado la permanencia de España, se ha garantizado que aquellos delincuentes que estaban delinquiendo, que estaban atentando contra la Constitución, que estaban vulnerando las leyes del Estado español, no se hayan salido con la suya y se haya garantizado, como digo, un Estado y el orden democrático, el orden constitucional en Cataluña. Valoración del presidente murciano en el encuentro con los medios de comunicación previo a la presentación del solemne acto de apertura del curso 2017-2018 en el campus de los Jerónimos. Pues el presidente del Tribunal Constitucional, González Rivas, ha sido el encargado de dar por inaugurado el curso con una locución sobre la defensa del organismo que preside y la defensa de este de los derechos fundamentales de la persona a una elección magistral en la que se ha profundizado en aspectos como las competencias del alto tribunal o la figura del recurso de amparo. Como presidente de uno de los máximos organismos jurídicos de nuestro país, Juan José González Rivas, ha centrado su lección inaugural en el papel del Tribunal Constitucional como garante y protector de los derechos fundamentales de la persona. En su alocución ha recorrido el pasado y presente del alto tribunal, así como su utilidad directa para la sociedad. En este sentido, González Rivas ha defendido al Tribunal Constitucional de España como uno de los más modernos sistemas de justicia de nuestro entorno, además de recordar sus competencias relacionadas con el control de las leyes. Cuando se habla de control de constitucionalidad nos referimos a la ley o a los actos con valor de ley. Es decir, en nuestro sistema jurídico, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las disposiciones normativas con fuerza de ley elaboradas por las asambleas normativas de las comunidades autónomas, los decretos leyes. Hasta ahí llega ese control de constitucionalidad, porque el control de las disposiciones reglamentarias o de los actos de la administración pública sujetos a derecho administrativo es ejercitado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Un escenario en el que el alto tribunal trabaja para hacer prevalecer el sentido de la norma más adecuado a la carta magna. Hay otro aspecto esencial de los contenidos competenciales del tribunal que en esta breve síntesis trato de concretar, que son los supuestos en que hay conflictos de atribuciones entre los órganos constitucionales del Estado. Es decir, entre el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. Cuando uno de estos órganos asume contenidos competenciales que son propios de otro o entiende que se ha producido esa invasión competencial, plantea la posibilidad del conflicto de atribución ante el Tribunal Constitucional. También ha centrado su intervención del presidente del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo como figura nuclear de nuestro ordenamiento jurídico en la defensa de ciertos derechos y libertades consideradas básicas. Una figura, ha dicho, con claras influencias del derecho alemán. El constituyente español tuvo como modelo ejemplar la referencia a la Ley Fundamental de Bonn del año 1979. Y ahí uno de los aspectos esenciales de la protección es el carácter subsidiario del recurso de amparo. ¿Qué significa la subsidiariedad como nota esencial del recurso de amparo? Que, lógicamente, habrá que agotar las vías judiciales previas o habrá que agotar los instrumentos procesales previos antes de interponer el recurso de amparo constitucional. Por último, González Rivas ha abordado el tratamiento de los derechos humanos en Europa y su interacción con las labores de nuestro Tribunal. Para concluir, el presidente del Tribunal Constitucional, citando a Jean-Claude Jancker, ha recordado que en la Unión Europea el Estado de Derecho no es una opción, es un imperativo, porque asegura nuestra Unión no es un Estado, debe ser una comunidad. El de hoy, como se imaginan, es un día muy importante para la institución que preside José Luis Mendoza. Este acto académico sirve para poner de relieve los logros alcanzados en los últimos meses y también los retos que la UCAM tiene por delante. Con la Ley de Universidades Regional aún por modificar por parte del Gobierno murciano, la UCAM ha pedido al jefe del Ejecutivo Autonómico el mismo trato que al resto de universidades y el reconocimiento de los derechos que le permite la ley. Señor presidente, esta institución y yo, personalmente, esperamos, deseamos que su palabra sea firme, valiente, coherente y de valor elevado. Por el bien de todos, por el bien de la región. Es la UCAM quien, en base a sus resultados y los análisis del entorno, decide cuál debe ser su rumbo, su norte. No nos pueden imponer desde fuera y mucho menos bajo presión cuándo y en qué dirección desarrollarnos. Nosotros no gestionamos fondos públicos. La rectora ha remarcado la importancia del respaldo de las instituciones públicas en la Universidad Católica de Murcia y ha criticado la ausencia del regidor de la capital en este acto durante los tres últimos años. Fernando López Miras ha mostrado su respaldo a la labor que realiza la UCAM. Por méritos propios, nadie le ha regalado nada. La Universidad Católica de San Antonio de Murcia forma ya parte de esa imagen de la región que traspasa nuestras fronteras hasta llegar al ámbito nacional e internacional. Representa, además, una nueva manera de hacer universidad. Apuesta por virtudes que caracterizan al deporte como la superación personal, el juego limpio o el valor del trabajo en equipo como pilares de la formación que se imparte en sus aulas. A esta apertura de curso, en el antiguo monasterio de San Pedro de la Ñora han acudido relevantes personalidades eclesiales. Durante el solemne acto intervenía el obispo de la diocesis de Cartagena Monseñor José Manuel Lorca Planes. La Iglesia de Cartagena les necesita como profetas, como amigos de la verdad. Que Dios les dé coraje para saber escucharle y hacer su voluntad con valentía. La Católica de Murcia es la primera universidad española en poner en marcha los grados de tres años. El curso que acaba de comenzar cuenta con las titulaciones de Marketing y Dirección Comercial y Danza. Pues durante el acto académico también el presidente de la Ocán, José Luis Mendoza, ha aprovechado para hacer balance y para repasar los proyectos de la institución así como ofrecer datos en materias como la actividad científica o investigadora. Se han graduado más de 50.000 alumnos ya siendo el nivel de empleabilidad altísimo de los primeros de España en las universidades públicas y privadas. Es verdad que las universidades privadas sin ánimo de lucro comunista son las que generamos riqueza y empleo. En la actualidad contamos con más de 2.100 estudiantes internacionales aquí. Procedentes de 81 países de los cinco continentes. Y este año más de 87 delegaciones de universidades extranjeras visitaron nuestro campus durante el pasado año. Hay que especializarse. En el ámbito de la salud, la nutrición y el deporte nos hemos convertido en un modelo de referencia en toda Europa. Con cerca de 30 publicaciones en las prestigiosas revistas de Nature, Cell y Science. Hasta ahora tenemos 25, pero se van a hacer tres publicaciones más ahora, en unos días. Esto es un hecho insólito en toda Europa. De todos es conocido, como ha dicho nuestro presidente, los grandes avances que el doctor Juan Carlos Ispisúa, catedrático de Biología del Desarrollo de esta universidad, está llevando a cabo en el Salt Institute de California. Y en España, la regeneración de órganos, como sabéis, se está avanzando muchísimo. La retinosis pigmentaria, la visión de los ratones ciegos, ya alcanza el 15% de visión. Deseamos que se respete también la autonomía y libertad de nuestra institución universitaria, como muy bien ha dicho nuestro presidente. Ese es el camino. Así como los derechos fundamentales de nuestros alumnos. Mirad, no hay verdadera justicia si no se respetan sus derechos. Sin hacer distinción entre lo público y lo privado, como también ha indicado nuestro presidente. Por eso me ha encantado el discurso. En orden a que prevalezca el bien común. Esto es fundamental. El bien común. Palabras de José Luis Mendoza en el solemne acto de apertura del nuevo curso que, como venimos diciendo, ha marcado la jornada en la Universidad Católica San Antonio de Murcia que, por cierto, mañana afronta el inicio del Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades entre las actividades previstas, la magna procesión del próximo sábado. Hoy las autoridades han realizado un recorrido para comprobar que todo está listo para el paso del cortejo. La ciudad de Murcia quiere estar lista para el evento religioso. Este Congreso de Cofradías y Hermandades tiene dos destacados actos en agenda. El próximo jueves saca a la calle un solemne vía crucis y ya el sábado por la tarde la magna procesión. El Ayuntamiento de Murcia ha supervisado, junto con el Cabildo Superior de Cofradías, el recorrido de ambos desfiles. Cuando salga a procesionar, igual que se hace cuando es Semana Santa, no se encuentre la procesión, el desfile, ningún tipo de obstáculo que pueda impedir el normal paso de las magníficas tallas que vamos a tener en nuestras calles durante esa tarde de ese día. También revisamos algunos aspectos de los días previos, donde va a haber traslados de una iglesia a otra, bueno, pues para que lo mismo, no se encuentre ningún cable, ninguna rama, ningún volardo. En ese recorrido han participado representantes de varios departamentos del consistorio, parques y jardines, vía pública, policía local y protección civil. No quieren dejar nada al azar. El Cabildo asume que es que el sábado va a ser un día muy grande, vienen 16 tronos, procesionarán ese día, con sus 16 bandas de música, es un lío que se monta en Murcia importante, y dentro de lo que cabe, pues el Ayuntamiento, evidentemente, toma todas las medidas de precaución para que todo salga perfecto. Una perfección que quiere estar a la altura de la única comunidad española, la nuestra, que tiene declaradas de interés turístico internacional en la Semana Santa de tres municipios. Se trata de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca. Pues así despedimos hoy este programa especial, que como han podido ver ha estado centrado en el acto de apertura del nuevo curso, que por cierto podrán ver esta noche en Popular Televisión. Y recuerden que mañana, como les decíamos, arranca el Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, del que les iremos contando día a día todos los detalles. Les dejamos ahora con los deportes. Que pasen una feliz noche. Adiós.